Este capítulo te enseñará cómo realizar un cuidado de líneas de expresión con Agelock Galvanic Spa. Antes de comenzar, necesitarás los siguientes elementos. Agelock Galvanic Spa con el cabezal para líneas de expresión, True Faceline Corrector, Napka Moisture Mist, sanitizante de manos EPOC y un espejo. Recomendamos hacer este tratamiento durante el día y la noche todos los días. También puedes hacerlo después del ciclo facial con Agelock Galvanic Spa. Marie, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Para la demostración, vamos a trabajar en las pequeñas líneas de expresión alrededor de los ojos. Ok. Así podremos comparar la diferencia entre un lado tratado y el otro que no se trata. Ok. Estoy emocionada. Bien. Agelock Galvanic Spa está diseñada para trabajar sinérgicamente con el True Faceline Corrector para mejorar la apariencia de líneas profundas a moderadas en áreas específicamente como las líneas de expresión alrededor de los ojos, líneas de la frente, líneas de la sonrisa, líneas alrededor de los labios y las líneas en el cuello. Lo maravilloso del True Faceline Corrector es que está formulado especialmente para trabajar con la Galvanic Spa. Ahora vamos a realizar el tratamiento de líneas y después comparar la diferencia de las dos áreas. Primero, debes preparar tu cara para el tratamiento limpiando y tonificando tu piel a menos que ya hayas hecho un tratamiento antes como lo hizo Marie. Después, aplica el True Faceline Corrector generosamente en cada área usando la cantidad de una moneda pequeña. ¡Perfecto! Como se mencionó, el True Faceline Corrector está formulado especialmente con carga positiva para que cuando se use con la carga positiva de Galvanic Spa, los ingredientes activos sean entregados en la piel y ayuden a alisar la apariencia de las líneas y arrugas muy finas. Para programar el spa, presiona el botón de selección tres veces y el número tres aparecerá. Debajo de eso, el número cinco aparecerá junto al reloj, indicando que el tratamiento durará cinco minutos. Recomendamos dos minutos para la zona alrededor de los ojos y tres minutos para las zonas alrededor de la boca y frente. Ahora, humedece tu mano y sostén el spa cubriendo el panel cromado para que conduzcas la corriente. Toca el spa con tu piel y escucharás que el equipo se ajustará automáticamente al nivel de corriente que necesita tu piel. Ahora estás lista para comenzar a masajear cuidadosamente en forma circular. Exactamente, perfecto. El beep que escuchaste sonará cada 10 segundos para indicar que la unidad está prendida y trabajando y una vez que queden 30 segundos, el spa sonará cada cinco segundos hasta que se termine el ciclo. Recuerda mantener la galvánica siempre en contacto con la piel. Toma el spa de manera que el tratamiento de la zona ovalada siempre esté plana sobre la piel. Cada vez que hagas un tratamiento de líneas de expresión, usarás los mismos movimientos circulares en la zona deseada. Si estás tratando arrugas alrededor de tus ojos, es una buena idea seguir la estructura ósea. Ok, entonces es así aquí. Así es, perfecto. Recuerda no usar esto en piel sensible como cerca de los párpados o en el ojo. Perfecto, muy bien. True Face Line Corrector se enfoca en las líneas que se forman al sonreír o fruncir las cejas o fruncir los labios. Contiene unos péptidos revolucionarios procolágeno que ayudan moderadamente a suavizar las líneas profundas y finas alrededor de la boca, ojos y frente. Los péptidos tienen la habilidad de ayudar a revertir las señales de las líneas con el colágeno al promover una piel con mejor apariencia. Los estudios muestran que se obtienen resultados rápidos y notables cuando se usa el True Face Line Corrector con la galvánica. Ahora, al final del ciclo, escucharás el sonido del fin. ¡Listo! Eso significa que el ciclo se completó y el reloj y los minutos desaparecerán, pero el número de ciclo quedará en pantalla. Exacto. Ahora suavemente da golpecitos sobre la zona que aún tenga producto y apague el instrumento presionando el botón hasta que la pantalla quede en blanco. Exacto. Muy bien. Veamos los resultados. Adelante, dime qué es lo que ves. ¡Guau! ¡Guau! Puedes ver la diferencia de este lado al otro. De hecho, este lado se ve menos hinchado. Estoy impresionada. Les hemos presentado algo que les ayudará a verse más joven todos los días. Como pueden ver, en menos de 10 minutos, el H-Lock Galvanic para las líneas de expresión les permite mejorar los signos de la edad con resultados inmediatos que todos notarán.